Bueno, vamos a hablar hoy de endocarditis infecciosa, una patología que vemos con relativa frecuencia, un diagnóstico diferencial importante, es importante entender sobre todo la parte clínica, porque es básicamente dependiente de la sospecha clínica. Si uno no sospecha una endocarditis infecciosa puede tratar muchas otras enfermedades de efecto, fiebre, sepsis, lo que sea, sin llegar al diagnóstico definitivo. Y es importante porque tiene un enfoque y un manejo específico. Bueno, recordar que es una endocarditis, es cuando uno o varios microorganismos infectan el endocarditis, las válvulas o las estructuras relacionadas. Y normalmente requiere que haya una lesión breve, lesión, puede ser estructural de base del paciente o que haya habido una intervención. Más adelante lo vamos a ver. La lesión típica que vamos a encontrar se llama la vegetación, que es una masa, hay un cuasi coágulo de fibrinas, plaquetas y microcolonias bacteriales, que son las que producen eventualmente la respuesta inflamatoria sincénica y las complicaciones que pueden ser las siembras. Hay escasas células inflamatorias porque se protegen las mismas microcolonias con la capa de fibrina y de plaquetas y eso es lo que hace que no sean fáciles de erradicar. La infección comúnmente afecta válvulas conativas o protésicas, pero es más frecuente que ocurra en un válvulas que tengan algún tipo de defecto previo. Bueno, este es un ejemplo de lo que es una endocarditis, ahí vemos donde está la flecha de una vegetación. La epidemiología, la incidencia, ha estado relativamente estable, aunque ha aumentado para algunas poblaciones, han aumentado los drogadictos endovenosos y eso es algo que ha hecho que aumente la incidencia general de ese tipo de endocarditis, que es un poco distinta a la que veíamos antes en endocarditis de válvula nativa izquierda. Los factores de riesgo, antes fiebre reumática, enfermedad congénita, ahora pues ya se ha pasado al otro lado, como ya dijimos, y a intervenciones cardíacas como por ejemplo válvulas protésicas o sin guías en la transstrumentación. Es más frecuente en hombres que en mujeres, una edad media de 59.7 años y mucho más jóvenes para los que son endocarditis derechas porque se asocian mucho más al uso de drogas endovenosas. La epidemiología, antes mucho menos común, el estafilococo aurel, mucho más frecuente el estetococo pílidas, en general el grupo de los estetococos. Eso ha ido cambiando, no solo para los drogadictos endovenosos, que pues sería la causa, la razón de echarles la culpa, sino para toda la población en general, se ha vuelto el organismo predilecto, el estafilococo aurel, que pues tiene explicaciones importantes porque cada vez vemos más resistencia. Vemos que hay un grupo importante, que son los del grupo HACE, que vendría siendo este 2%, que tienen una importancia clínica especial porque tienen un tratamiento distinto y un diagnóstico un poquito distinto en lo que es sobre todo en los cultivos, cultivos que se van a demorar más tiempo. Ya pasemos específicamente a la epidemiología de la endocarditis de válvula nativa. Usualmente, como dijimos, hay una lesión previa, en este caso la más frecuente es la prolapso de válvula mitral. Y en estos pacientes, pues encontramos prolapso mitralactivo con soplo, vemos como la incidencia es mucho más alta que en personas que no tienen soplo, así que en el ecocartograma se haya encontrado un prolapso de válvula mitral. Esta es la microbiología de los de válvula nativa. Vemos que estafilococo aureus, bueno, este es por población, es 30%, 30-40% que se sobrepone con estreptococo, ya que antes era mucho más alta la diferencia. Ahorita son iguales, básicamente. Ese es para nativo. Drogaditos endovenosos, mucho más frecuente va a válvula tricúspide, porque es la fisiología de la endocarditis venosa. Entonces, digamos que se producen siembras a este nivel, pero también puede haber siembras mitrales, 24-32% o aórticas, en 8-19%. Puede haber, en estos, como usualmente tienden a compartir veringas y no hay buena asepsia, pero hay incluso siembras en sitios múltiples. Y no, el estafilococo aureus no requiere que haya una válvula dañada. Ese es el problema del estafilococo aureus. La válvula está normal y él hace siembras ahí sobre la válvula. Bueno, aquí vemos 57% es estafilococo aureus, de todos, o sea, más de la mitad. En pacientes con válvulas protésicas, son el 10 al 30%, dependiendo de las series de todos los casos. Y puede ser temprana o tardía, dependiendo del tiempo que se presente después de la cirugía. El mayor riesgo está en los primeros 6 meses. Y decimos que es temprana cuando empiezan los primeros 60 días. Ahí ya empiezan otros estafilococo aureus, como el estafilococo aureus, que es mucho menos frecuente. Bueno, esta es la epidemiología de este grupo. Vemos como, de todas formas, el estafilococo aureus es una causa muy importante, pero en esta serie específicamente superó el estafilococo coagulase negativo en general. Bueno, esto es un ejemplo de válvula protésica con endocarditis. Aquí tiene orientación muy grande. Esto es endocarditis asociada al cueva de la salud. ¿Qué importancia tiene? Hay pacientes que vienen con líneas venosas centrales de larga data, catéteres, pacientes que vienen en hemodiálisis, pacientes en hospitalización domiciliaria, cuidados crónicos que han requerido medicamentos endovenosos crónicos. Obviamente es mucho menos frecuente en estos pacientes que en los pacientes drogadicos endovenosos por las medidas de asepsia, pero hay que acordarnos que instrumentación como catéter venoso central tiene mucha relevancia y tenemos que estarlos vigilando frecuentemente y retirarlos lo antes posible. En estos casos, la mayoría es por estafilococo aureus, la mayoría meticilino resistente, porque estamos hablando de gérmenes que han sido ya expuestos a antibióticos porque son del cuidado de la salud, pero también encontramos otros gérmenes como enterococos, estafilus, coagulasa negativo, estreptococo, cándida. También menos frecuente, pacientes gram-negativos que usualmente dan toxicidad muy atero y pacientes muy comprometidos clínicamente. La mortalidad de la endocarnitis en general no tanto se relaciona con el mal uso de antibióticos, sino con las enfermedades previas y el daño de órgano blanco que tiene un paciente. Entonces, ahí podemos ver pacientes que tengan defectos importantes previos, por ejemplo, que tengan insuficiencias valvulares severas o que se les haya hecho reemplazos valvulares por patología severa, que tengan un compromiso general, tienen mucha más mortalidad que pacientes con valvulares sanas. Aquí tenemos una estadística de sobrevida dependiendo de la patología. Vemos como para la mayoría es de 85 a 90%, pero para estafilococo aureus la sobrevida es un poco más baja, de 55 a 70%. Eso es por la misma capacidad patogénica del estafilococo aureus. Y sobreviven mucho más los pacientes que se inyectan por la misma fisiopatología, por lo que la endocarnitis derecha es menos, o sea, produce sembras menos graves. Por ejemplo, uno tiende a producir sembras al cerebro, que es un gran porcentaje de la mortalidad de los otros pacientes. Gracias. 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 Gracias.